La cita en la que también participarán líderes de Caricón representa una oportunidad para que República Dominicana exponga su postura frente a la crisis humanitaria y de seguridad que vive Haití, de acuerdo con legisladores de diferentes bancadas y la cúpula del PLD. Insisten además que el gobierno dominicano debe ser enfático en el respeto a su política migratoria, tal como lo hace Estados Unidos y no sólo para migrantes haitianos, sino también para todos los extranjeros que quieran entrar a territorio dominicano. Ahora nosotros lo que creemos es que los migrantes que estén en la República Dominicana, todos lo que hay que analizarlos sí tienen importancia. Solamente hablamos de los haitianos, qué está pasando con los venezolanos, qué está pasando con los colombianos, con los orientales y que el que se necesite que venga a trabajar aquí, que tenga un permiso. Porque el tema haitiano es un tema de la comunidad internacional, entonces en Haití no hay orden, no hay seguridad. De su lado, legisladores oficialistas entienden que además de analizar los problemas haitianos, Abinader debería aprovechar el encuentro para conversar con Harris otros problemas que afectan a la región. Y el papel que hay que jugar es precisamente concientizar a ella de las problemáticas que tenemos tanto en Centroamérica, que fundamentalmente es de tráfico de drogas, y en la República Dominicana el problema haitiano. De acuerdo con la presidencia, Abinader participará en una reunión privada con Kamala Harris para tratar el tema haitiano como resultado del interés del presidente estadounidense Joe Biden como seguimiento a la reunión que sostuvieron el pasado 9 de junio durante su visita a la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Además, el gobernante también participará en Washington en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y se espera que la próxima semana asista a la General General Número 77 de la Organización de las Naciones Unidas. Para el encuentro que está programado este jueves al mediodía en la Casa Blanca, el presidente Abinader tiene previsto salir del país este miércoles. Jaycee Capellán, Noticias S&E.